Al pronunciarse en contra del orden del día, el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira, anunció su retiro del salón de sesiones, pues dijo que su bancada había manifestado su rechazo al dictamen desde su discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales. Así como nosotros hemos respetado la designación que hizo un tribunal electoral sobre la distribución de las curules, nosotros creemos que no podemos ir a una sesión de debate del dictamen porque hay dos suspensiones de dos jueces y por lo tanto le aviso que nosotros nos vamos a retirar.